Clásico de la jornada, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico señor Jorge Calderón Leiva y sale a comandar el gran grupo por fuera pero ya está otra realidad en la punta, ha sacado dos cuerpos de ventaja a Caroque en el tercer lugar Beginning, en el cuarto puesto viene avanzando por fuera el ejemplar Ferragamo luego está cerrando mañana y en el último puesto Valero, faltan para la meta 1100 metros otra realidad adelante con cuerpo y medio de ventaja, Ferragamo corre en el segundo lugar por fuera Gran Gurú por dentro Caroque, también aparece Beginning, enseguida mañana a 7 cuerpos en el último lugar Valero van a tomar los últimos 800 de carrera, otra realidad adelante con 3 cuerpos de ventaja Ferragamo la está persiguiendo también Beginning, en el cuarto lugar Gran Gurú por dentro Caroque a 7 la puntera, mañana sigue a 8 cuerpos en el último lugar Valero faltan 600, otra realidad adelante a 3 cuerpos Ferragamo en el segundo lugar tercero por dentro Beginning a 5, mañana llega hasta cuarta a 8 largos van a girar la última curva, otra realidad adelante Ferragamo en el segundo lugar a 3 cuerpos luego está Beginning por fuera mañana, faltan 300 para la meta otra realidad, cerca Ferragamo a 2 cuerpos, faltan 120 para la meta, otra realidad areas Serragamo a 2 cuerpos, faltan 120 para la meta, otra realidad Ferragamo por dentro, otra realidad Ferragamo a medio cuerpo, Ferragamo a cabeza, Ferragamo domina, Ferragamo primero Luego otra realidad The beginning Enseguida Valero Mañé Macarocchi Gran Gurú Y así llegaron